Es una reunión zonal que se hace varias veces al año. Es la tercera reunión de zona que se hace en este año leonístico y con muy buenos resultados se han evaluado los trabajos de cada club de esta zona H1 que pertenece a la gobernación O2 y estamos trabajando en esto, en servir, y hemos venido a apóstoles a la reunión convocada con muy buenos resultados. O2 está trabajando muy bien, la verdad que está resurgiendo porque yo tengo entendido que el club de leones es como una refundación. Ya había club de leones acá y luego se dejaron estar, terminó. Y esta refundación realmente fue interesante, incorporó gente diferente, gente con muchas ganas. Lo importante es eso, en el leonismo tener muchas ganas, porque lo que no tenemos es tiempo. Todo lo que participamos, trabajamos de una u otra forma, ya sea de forma particular o en una oficina, pero todos dejamos de hacer nuestras tareas para cumplir con la oficina. Esta es la filosofía de nuestro movimiento. Bueno, se nota que el trabajo que se está haciendo es importante, ¿no? Porque es reconocido. Sí, muy importante. Aquí estamos trabajando, trabajando bien, conforme, contento, y muy satisfecho con la reunión. Considero ampliamente satisfactorio. Bueno, ¿este tipo de reuniones se hace muy seguido o...? Se hacen tres veces al año, como mínimo. Tenemos pensado hacer una cuarta antes de que termine el ejercicio en julio, y todo aboca a buscar los resultados que se han obtenido, pero también a proyectar hacia el futuro actividades relacionadas con el leonismo. Gracias. 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 Gracias.